Saludos a todos aquellos que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros. Yo quiero poner sobre la mesa algo que para mí debemos ponerle todos mucha atención, porque estamos incurriendo en eso con mucha frecuencia. Y debemos revisarnos. Todo el que se dedica a esto, nosotros, la gente de los medios de comunicación, de manera frecuente hemos visto que aquí hay situaciones que se dan, pero si no es a mí, no me importa. Yo veo que le están haciendo tal cosa a fulano, pero esos sentimientos encontrados de que aquel hace lo que le da la gana y como es parte de la autoridad y no es a mí que me lo está haciendo, no me afecta. Esa sensibilidad, hay una, como una sensibilidad, ¿verdad? Como cuando tú tienes como esos niveles de solidaridad. Y tú ves cualquier cosa que le está pasando al otro y tú dices, wow, me choca de antemano, mira lo que le está pasando a fulano, mira lo que le está pasando a fulano. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Le está pasando esa situación, pero déjame ver si yo hago algo, llamo la atención porque eso no está correcto. No es a ti, pero tú estás mirando qué le está pasando a él. Y por consiguiente, esos sentimientos encontrados que deberíamos tener, yo siento que se ha perdido, se han perdido grandemente. Y tú dices, ¿qué podemos hacer cuando algo que es vital se pierde? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y lo digo por este caso del intrán. Que por las figuras que están envueltas, yo veo gente diciendo y llamando la atención y diciendo, mira, porque hicieron tal cosa, pero eso no estuvo correcto. Y viene aquel y dice, mira, hicieron eso, pero yo tampoco estoy de acuerdo, eso no debe ser. Porque te toca. Te sientes identificado. ¿Por qué yo menciono esto? Porque hay prácticas que si no están correctas para uno, se supone que para todos. Entonces, ¿cómo va a ser que haya gente que ciertas prácticas le llame ahora la atención cuando nosotros tenemos muchísimos años ejecutando esas prácticas a gente común y corriente de la población y viendo, por ejemplo, le voy a poner un caso. Tú ves un allanamiento en una residencia de que se tiró la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y todo es cuando entran ahí. Tú ves muchísima gente que la tiran al piso, le ponen la mano en la cabeza. Y yo nunca he visto a nadie preguntar ni sorprenderse de que si es real de que esas personas tienen algún nivel de responsabilidad. Porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y yo nunca he visto a los que protestan en la actualidad decir, ¿y cómo le hicieron eso a esos ciudadanos? ¿Y cómo eso se dio? ¿Y por qué se ejecuta esa práctica? Y ahora, esos mismos que nunca han visto cómo esos ciudadanos fueron, como usted lo considere, violentados para utilizar ese término, usted ahora mismo se queja. ¿Verdad? Porque usted se queja ahora. ¿Usted se está quejando? Yo soy de las que dice que nosotros tenemos que ser, dicen por ahí, ¿verdad? Sed justos lo primero si queréis ser felices. A mí me gusta que si tú le das un trato al de abajo, ese trato, tú se la des en igualdad de condiciones al de arriba. Porque para los delitos no hay diferencias. Ni se tipifica de manera diferente porque este es tal o cual. Es una actuación que se toma sobre la base de la de ese régimen de consecuencias y de la gravedad del asunto. No importa la condición de cada quien. Entonces, yo toda la vida he visto que aquí nosotros tenemos procedimientos y como son agentes de abajo, a nadie le ha importado. nadie le ha importado. Son gente de abajo. Entonces, yo esas quejas de ahora que yo veo, dije, me quedé meditando todo este fin de semana y yo dije, pero yo esas quejas y esas prácticas sean correctas o no sean correctas, esas quejas extensivas, yo no las he visto de la gente que yo estoy mirando ahora mismo en la actualidad. Yo lo que yo he escuchado desde siempre, ah, mira, tú viste lo que se dio ahí, ah, mira, pero tú viste quiénes cayeron y tú dices los nombres y tú dices quién serán esos tipos, ah, mira, esos tipos estaban en tal zona, estaban en Punta Cana, estaban en las Romanas, ah, operaban en Santiago y se tiró la autoridad y un allanamiento y nos quedamos mirando todas las informaciones habidas y por haber y yo nunca había visto nadie cogiendo su aparato celular para grabar un video alarmado por el procedimiento. Pues ahora toca la casualidad que con el Intran hay gente que ha cogido sus aparatos celulares para decir no, así no, no debe ser, ese método afecta a la familia o y a las familias que durante toda una vida ha afectado yo no he visto nunca que usted ha grabado un video nunca lo he visto nunca he visto a los que han hablado hasta ahora hablar del derecho que tienen esos ciudadanos a que no se le haga eso ni que usted vaya a esa hora a hacer eso oh que estoy sorprendida yo estoy yo estoy admirada admirada porque hay cosas que tú la puedes hacer sobre la base de que mira yo no voy a aplicar eso porque está incorrecto pero es para aplicárselo a todo el mundo bueno pues yo lo que he visto es que he dependiendo ay mira pero fulano tal cosa y por qué hicieron eso si la práctica está incorrecta es de manera generalizada que no se la podemos aplicar a nadie si la práctica es incorrecta es de manera generalizada usted no puede querer que a este se la apliquen y a este no porque este tiene un nombre sonoro y este no no es a todo el mundo en igualdad de condiciones y yo le voy a decir a ustedes es algo todo el que todo mira todos nosotros los seres humanos tenemos una familia todos porque nadie viene por obra y gracia del Espíritu Santo y si usted en la vida decidió tener una actuación incorrecta quien es el que primero tiene que pensar en los suyos es usted porque usted no va a pretender que el vecino esté pendiente a cuidar los detalles de lo que usted no ha cuidado entonces yo he visto gente hablar ay mira y como va a ser tal cosa ay miren pero eso no no debió haber sido así pero y por qué al de abajo tienen la vida entera haciéndoselo y usted no ha protestado al de abajo tienen la vida entera haciéndoselo entonces si esa práctica incorrecta entonces usted debió protestar hace muchos años porque se le ha estado aplicando al de abajo ay que ese pobre y este es rico a este se nota más porque hay más gente atenta muchísima gente atenta entonces en la vida cuando usted le ponen a administrar dinero que es ajeno lo primero que usted tiene que saber que el dinero es ajeno eso es lo primero que no es que usted lo ha ido a buscar una cuenta suya y que usted lo ha sacado del banco y que si usted quiere invertirlo en cualquier negocio donde haya un ejemplo se perdió se invirtió y se perdió ah no importa porque el dinero es suyo si usted lo invirtió ahí lo perdió usted arranca da una vuelta respira hondo y dice y ahora que hago pero los cuartos son suyos ahora cuando usted cogió unos cuartos y los utilizó a su antojo usted sabe que hay régimen de consecuencias y nosotros toda una vida hemos pedido en la república dominicana de que haya régimen de consecuencias entonces yo noto que si eje no quejamos si ejí no quejamos si ejó no quejamos y que lo que queremos porque vamos 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 a preguntarnos a ver que es lo que nosotros queremos nosotros necesitamos el régimen de consecuencias que si comenzamos anteriormente o no comenzamos o tal cosa por algo hay que iniciar ahora yo le voy a decir a ustedes una gente que cojan no 100 pesos ni 100 mil ni 200 mil pesos porque eso no es cuarto que coja 1317 millones y pico de pesos nosotros tenemos que saber como dominicanos porque ustedes saben lo que tuvo este pueblo que ponerse a trabajar para que haya manejos en entidades que puedan movilizar miles de millones de pesos y ese dinero usted como dominicano tuvo que trabajar mucho y que venga un grupo de gente a coger un dinero y a utilizarlo como le dé la gana por lo menos tienen que dar explicaciones por lo menos se necesita explicación por lo menos de que usted explique qué pasó con ese dinero por lo menos no es que a nadie le pase nada ni nada por lo menos que alguien dé explicación para la gente saber qué pasó con su dinero porque aquí como que yo no sé si es que hemos perdido la capacidad de asombro pero si los procedimientos que se aplican no son correctos entonces cómo no hemos visto que los procedimientos que le han aplicado al que no tiene nombre al que no tiene un apellido reconocido se lo hemos estado aplicando y no hemos protestado es lo mismo que yo vi muchísima gente hablando de los corruptos del PLD y 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 los corruptos del PLD también fueron buscados fueron allanados y nadie protestó en un momento determinado dijeron ay pero el procedimiento no es adecuado pero fueron y lo buscaron entonces si se lo aplican a unos porque la queja porque se lo aplican a otros el que más debe velar porque porque a su casa no vayan es usted yo siempre he dicho que es uno como persona porque si yo salgo de aquí y yo voy a un banco y me pongo de acuerdo con un grupo de tígeres y me meto a atracarlo yo tengo que saber que cuando la cámara me capten y vayan y me busquen a mi casa me van a ir a buscar delante de mi hijo yo tengo que saberlo que me van a ir a buscar delante de mi hijo ah pero ese fulana de tal van a ir a buscarme delante de mi hijo que lo que piense mi hijo yo debí pensarlo antes porque todo aquel que hace lo incorrecto sabe que se va a enterar todos los miembros de la familia todos los miembros de la familia se van a enterar porque antes no existía nada de eso de redes sociales y tú tenías que esperar que saliera de la información de la redacción de los periódicos ahora no ahora inmediatamente te mandan la información y te dicen un allanamiento en tal sitio y tú arrancas y tú vas directamente tú no tienes que ser ni periodista ni nada de eso y tú vas con tu aparato celular y grabas mira lo que le pasó a fulano en este momento sin ser periodista y tú vienes y coges la información o tú mismo publicas el video o tú lo mandas a todos los diarios de circulación nacional porque todos ya se manejan directamente a nivel digital y tú le envías la información y en cuestiones de segundos ese video está colgado en todos los diarios de circulación nacional así es que funciona el sistema ahora pero es uno que tiene que vigilar sus acciones uno para después yo no me puedo poner guapa porque si a mí van y me buscan es porque cometí algún delito ahora si yo no he cometido ningún delito que me han confundido ay que pensábamos que era usted y no fue usted estamos confundidos ay ya eso es otra cosa ya eso es otra cosa pero yo creo que la principal persona que debe estar pendiente a que puede pasar con su familia es directamente la persona que está participando en el hecho no voy a hacer esto porque me puede pasar esto y si me pasa esto yo tengo familia que no tienen culpa de lo que yo he hecho lo que pasa que hay gente que piensa que tiene el derecho de llegar a los lugares y hacer lo que le da la gana y al único lugar que usted no puede llegar ¿verdad? no puede llegar para hacer lo que le da la gana es a una institución pública usted trabaja en una institución pública y usted sabe que eso el nombre lo dice es una institución pública todo lo que se mueve ahí son los dineros del pueblo por consiguiente usted no puede coger ni cinco pesos para usted comprarlo de menta cinco pesos para comprarlo de menta porque ese dinero no es suyo ese dinero es ajeno usted es el administrador si nosotros vamos y buscamos los corruptos de todas las organizaciones políticas y le hemos aplicado un método no podemos decir ahora a esto no le vamos a aplicar este método porque estos son fulano y fulano de tal y como le aplicamos ese método no entonces usted o definitivamente no se lo aplica a nadie pero tiene que ser a todos como el cuento de la monjita sin distinción alguna usted no se lo va a aplicar usted dice a partir de ahora ese procedimiento que es tan odioso y que afecta tanto nosotros no se lo vamos a aplicar a nadie y yo estaría 100% de acuerdo y digo que bueno pero si se lo van a aplicar a este y a este y aquel tiene que ser a todos aunque moleste aunque choque siempre decimos de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario 100% de acuerdo también pero cuando a ti te dicen que hay 1317 millones de pesos que fueron utilizados de manera incorrecta hay que buscar los responsables y por algo nosotros tenemos que iniciar y los que están ahí metidos que se menciona deben tener alguna cuota de responsabilidad pues cuando tú hablas de un financiero el que sabe de lo cuarto ¿verdad? tú tienes que hablar tú tienes que llamar al financiero si es algo que tiene que ver con tecnología tú tienes que buscar el encargado de tecnología ¿quiénes dirigen las empresas que están involucradas en el asunto? a Jochi Gómez pues ¿qué se hizo? se buscó a Jochi Gómez y dentro de un proceso él tiene que explicar qué pasó con Aurich y qué pasó con Transcorlatan SRL ¿quién dirigía el Intran? Hugo Verasgoico pues él tiene que estar ahí para que diga por qué autorizó la firma de ese contrato porque fue él que lo hizo entonces él tiene que estar entonces nosotros tenemos que dejar a un lado de que hay fulano y fulano y fulano porque son ricos eso no entonces fulano y fulano y fulano son pobres pónmelo ahí y tú lo tratas sin ningún tipo de distinción y sin nada me parece a mí que nosotros nos hemos ido por la tangente con los comentarios con lo que mucha gente ha querido salir a defender lo indefendible se había anunciado que Guillermo Gómez el periodista Guillermo Gómez iba a hablar el pasado domingo del caso porque él es el padre de Jochi Gómez a quien se le acusa de ser parte importante de todo este entramado y él había dicho voy a hablar y cuando inició su programa lo primero que dijo es que su familia le había sugerido no hablar y qué bueno que usted no lo hizo qué bueno porque usted ha dicho en varias oportunidades que usted es un padre responsable usted mismo lo ha dicho y un padre responsable guarda silencio hasta que se demuestre lo contrario cuando se demuestre lo contrario entonces usted se expresa pero con tantas cosas que dice el ministerio público que tiene en contra de los primeros apresados porque este es un proceso que está abierto que está abierto y en esta primera partida están todos esos actores pero hay otros que en las próximas horas van a seguir llegando porque a partir de hoy hay más interrogatorios de gente también que está incluida ahí y que lo van a ir a buscar y lo van a invitar a pasar y cuando lo inviten a pasar van a quedar ahí no van a salir se van a quedar ahí que si usted dentro de un proceso de coerción aquel queda y aquel no queda y usted queda afuera y usted está el esto no importa en un proceso de medida de coerción hay siete factores siete elementos que se pueden tomar en cuenta entonces se toma el que se considere que sea más prudente dependiendo de todo porque todos los que están ahí tienen una condición totalmente diferente a este se le va a aplicar de una forma a aquel se le aplica de otra y a aquel se le aplica de otra ustedes mismos van a estar teniendo la oportunidad de ver la bandeja en todos los órdenes entonces aquí la gente tiene que saber dos cosas que es lo que usted quiere como ciudadano dominicano no es que se actúe en contra de los corruptos pues hay que hacer procesos para determinar el grado de responsabilidad de cada quien qué grado de responsabilidad tiene aquel qué grado de responsabilidad tiene aquel y todos en su conjunto porque hay mil trescientos diecisiete millones de pesos largos que fueron utilizados no fueron cien pesos ni doscientos pesos fue un contrato por ese monto que se firmó y entonces hay que buscar quién fue que se pasó de contento firmando algo que sabía de antemano que no estaba correcto nada de los procedimientos que se estaban haciendo o usted cree que todo ese grupo de gente que hasta este momento ha caído ahí son muchachitos que no saben ni leer ni escribir eso saben muy bien exactamente cada una de las cosas que se realizaron ahí ellos estaban muy claros cada paso de lo que se daba ahí y eso debe comprobársele en los tribunales de la república debe comprobársele pero yo todo el que está ahí sabe qué fue lo que ahí se hizo y cuál es el grado de responsabilidad de cada quien porque los papeles están ahí y ahí hay muchísima gente que dijo pero yo envié tantas comunicaciones y aquel dice pero mira la carta que yo envié ah pero yo envié tres cartas advirtiendo lo que estaba pasando y no recibí respuesta oigan esto mandé tres cartas y no recibí respuesta y dónde se quedaban esas cartas quiénes recibían las cartas y por qué no se le ponía atención al llamado de otros estamentos diciendo que ahí estaba pasando algo irregular hay que ponerle atención muchas veces a todas estas cosas y vigilar sobre todo qué pasa con los dineros del pueblo y el que la hace la pague a mí me lo decían siempre en el campo el que la hace la paga y la gente tiene que tener claro es que si usted no quiere que algo se descubra yo le voy a dar el mejor de los consejos no lo haga